Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, César. Y de hecho, bueno, tengo un poquito de suerte para dar esta presentación de que hayamos venido después del panel tan exitoso sobre transferencia de recursos IPv4, ¿no? De transferencia de recursos Interrear, porque durante dicho panel recibimos una gran cantidad de comentarios y frases significativos que van a apoyar la siguiente presentación, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Alejandro Acosta, como dijo César, soy ingeniero de innovación y desarrollo para la ACNIC y vengo a comentarles sobre un proyecto muy interesante que estamos llevando desde la ACNIC junto a la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina, en lo personal, me llama mucho la atención que el banco, y bueno, es un orgullo, estamos muy contentos llevando el trabajo, un banco, el cual su función es el desarrollo y la integración de América Latina esté colaborando en este proyecto, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que viene la colaboración y el desarrollo y están apoyando un estudio para el despliegue de IPv6, que es lo que vengo a presentar. Eso pienso yo que es algo que llama la atención, ¿no? Sobre la agenda, ¿no? Básicamente lo que voy a hacer es la presentación y voy a empezar casi que desde el principio, ¿no? Desde cómo comenzó todo este proyecto, hay muchos detalles que sí me voy a estar ahorrando, lamentablemente. La CAF como tal nos ha solicitado explícitamente que no divulguemos resultados hasta que el mismo proyecto termine, ¿no? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, si tiene alguna duda puede verse a eso. De todas maneras, siéntanse libres, lógicamente, de realizar cualquier pregunta. En la sala se encuentra bastante personal de la CNIC que hemos trabajado bastante en conjunto en este proyecto. Quise tomar unas frases que conseguí en el resumen ejecutivo cuando comenzó el proyecto. Por ejemplo, una dice, sin el despliegue de IPv6, los esfuerzos por incrementar el acceso se tornarán ineficientes, ¿no? Entonces, esto hace un poquito de referencia a el crecimiento de Internet. Si lo queremos hacer de manera correcta, deberíamos utilizar IPv6. En América Latina aproximadamente, hoy en día es un poco menos, pero digamos que el 50% de la población de América Latina aún no está conectada a Internet. Lo lógico es que si vamos a conectar ese otro 50%, que evidentemente es lo que va a ocurrir en los próximos años, el camino a seguir tiene que ser IPv6. Otra frase simpática que conseguimos durante el resumen ejecutivo es, el protocolo IPv6 mejorará el servicio global y proporcionará nuevas conectividades de los servicios fijos y móviles. Esa frase me recuerda a mí, por ejemplo, cuando lleguemos al tema del Internet de las Cosas, que uno dice cuando lleguemos, en realidad ya estamos allí, la conectividad de Machine to Machine va a ser y debería ser sobre IPv6. Y nuevamente lo que está buscando el Internet de las Cosas, como muchos sabemos, es mejorar nuestra calidad de vida a la final. El Internet de las Cosas está en todo, en la lámpara, en la luz, en las granjas, en aumentar la productividad. Y ese pedazo de las cosas debería ser con IPv6. Ya el concepto del Internet de las Cosas es una realidad desde hace varios años y existen más cosas a Internet conectadas que seres humanos. Otra que dice, y probablemente los colores no ayudaron mucho, pero dice, la CNIC promueve enérgicamente el despliegue efectivo del protocolo IPv6 en la región como uno de sus objetivos estratégicos principales. Yo creo que para eso, para nadie es un secreto. Desde la CNIC nosotros siempre hemos venido apoyando el despliegue IPv6. Una muestra pueden ser los mismos tutoriales que han ocurrido dentro de este evento y en todos nuestros eventos. De igual manera, la parte de capacitación que ha llevado la CNIC, con nosotros se encuentra Mónica Váez atrás, la chica que siempre se levanta con la computadora para traer las preguntas al micrófono. Ella es nuestra compañera encargada de capacitación y ya está muy atenta a los temas de capacitar en IPv6. No lo va a leer, sé que es un poquito largo, pero el desafío a la transición, creo que muchos de aquí ya lo sabemos. Es muy importante también utilizar la palabra transición. Recordemos que en líneas generales no es una migración, sino ir paulatinamente hacia IPv6. ¿Qué pasa? Durante los estudios y cuando uno visita a miembros y escucha en las listas de correo y probablemente en otros eventos, uno está atento de por qué la gente no ha, la gente, los ISPs y operadores, no han implementado IPv6 hasta el momento. Y bueno, aquí básicamente lo que hay es un pequeño resumen de las cosas. Dificultad para demostrar internamente, como es ser a los ejecutivos, a los tomadores de decisiones, pueden ser algunas cosas. Miedo al fracaso, puede ser otra. Limitado acceso y difusión de los casos de éxito. Aquí nosotros queremos, y de hecho, por ejemplo, en el foro latinoamericano de IPv6, que es un espacio que tenemos en la CNIC todos los años, siempre invitamos a la comunidad a hacer presentaciones de los casos de éxito. Incluso de vez en cuando nosotros, hasta este año yo llevé la moderación de dicho grupo y cuando yo tenía un speaker, es muy bonito que uno le cuenten las maravillas de cómo hicieron la implementación, pero siempre le pedía, mira, pero también dime qué problemas tuviste, ¿no? Porque no solamente nos digan las cosas buenas. Es lógico que siempre pueden haber algunos inconvenientes durante la implementación. Y, bueno, la falta de liderazgo de los gobiernos, ausencia de políticas, recomendaciones, pueden ser otras razones por las que no se está implementando IPv6. Existen unas grandes iniciativas en la región donde muchos gobiernos, por ejemplo, han tomado como políticas de Estado la adquisición de equipamiento que ya tenga IPv6 soportado, que en las licitaciones cuando requieran algún tipo de compra tenga IPv6 explícitamente enumerado y soportado por lo que se vaya a hacer. Y ese tipo de acciones van también fomentando la adopción de IPv6. También la parte del ejemplo, ¿no? Es muy bonito que el gobierno haga eso, pero quizás que también algunos gobiernos den el ejemplo colocando sus web servers, sus websites disponibles en IPv6, la parte de correo electrónico, DNS y cualquier otro tipo de cosas que den el ejemplo. También puede ser interesante. Habiendo dicho lo anterior, el objetivo del proyecto de CAF que estamos llevando junto al ACNIC es el siguiente, o son los siguientes, concientizar sobre el Estado la situación de la región, promover experiencias exitosas, generar evidencias para la toma de conciencia a nivel gerencial y lograr que los gobiernos asuman el liderazgo. Eso es los objetivos del proyecto que estamos llevando a cabo. Las actividades para lograr esos objetivos, por ejemplo, son realizar un trabajo de investigación para lograr un diagnóstico. Aquí entre panéntesis coloqué incluyendo una encuesta y lo quise mencionar aquí porque para nadie, muchos de ustedes muy seguramente recibieron un correo electrónico enviado por la ACNIC a sus miembros, donde solicitamos llenar una encuesta. Básicamente hacer clic en un link, te llevar a una página web y responder algunas preguntas, obviamente relacionadas al mundo de IPv6, sobre el estado de avance y cualquier, bueno, unas preguntas que están formuladas en él, que obviamente nos ayudan a nosotros a tener una especie de panorama. Otra cosa, identificar los casos de éxitos en la región. Afortunadamente hay varios, y esa palabra mucho se puede caer un poco grande, pero sí definitivamente hay varios casos de éxito, hay varios probores en la región que ya han implementado IPv6, hay cantidad de instituciones privadas que han implementado IPv6, universidades, no se diga, lógicamente perdimos la cuenta, pero hay muchas que ya lo están haciendo. De hecho, la presentación que viene después de esta, después del break, son estadísticas bastante detalladas por país, en algunos casos hasta estamos mostrando sistemas autónomos que tienen una adopción bastante alta de IPv6. Explicitar las ventajas de mediano y largo plazo sobre la transición IPv6, y bueno, identificar para los estudios de casos a los tomadores de decisiones. Muchas personas aquí son técnicas, muchos no lo son, entonces lógicamente uno tiene que adaptarse en el momento de, por ejemplo, visitar a los miembros, ¿no? Ya más adelante hay una lista de países que estamos visitando. Los países involucrados son 10, Argentina, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Panamá y Trinidad y Tobago. De hecho, muchos de estos países ya la CNIC los ha visitado, espero no faltar ninguno, visitamos Panamá, República Dominicana y obviamente estamos aprovechando esta semana para realizar las visitas dentro de Colombia, ¿no? La semana que viene estaremos en Trinidad y Tobago, Venezuela, bueno, después los países que siguen a continuación. Cuando nosotros vamos a unas reuniones, este, no, lógicamente nosotros hablamos, cuando estamos conversando estamos exponiendo las ventajas que puede tener IPv6, diciendo a las personas que por favor comparen los precios de implementar IPv6 y no Cegenat. Bueno, a veces cuando la reunión es con personas que no son técnicas, entramos en algún tipo de detalle del protocolo como tal y lo que esperamos escuchar de ellos son los problemas, los avances, trabas, inquietudes, comentarios y hemos logrado, en las reuniones que yo he participado, me lleva a una sorpresa que han sido mucho más abiertos de lo esperado y también eso lo hemos logrado por lo que yo coloco abajo a la derecha, que pusimos que las reuniones son sin personalización. ¿Qué quiero decir yo con esto? La reunión, uno la lleva a cabo y les dice a ellos, a la final de esa realidad, que en el resumen final que pretendemos mostrar en diciembre, este estudio lo estaremos llevando hasta el mes de noviembre, en diciembre cuando tengamos ya los resultados y todo, nosotros no vamos a mostrar tal ISP dijo tal cosa o tal persona de tal ISP dijo tal cosa, eso no lo estamos haciendo, solamente agarramos un macro, como quien diría, una visión general del país y con eso obviamente las personas se abren más y han sido más dadas a que nos digan, nuestro problema es capacitación, nuestro problema es que los CPE en las redes de ADCL son muy costosos, que el cable módem tal cosa, que el vendor tal no quiere, entonces eso es muy muy bueno y nos ayuda a nosotros. Después de que tengamos este resultado dentro de la CNIC, dicho resultado nos va a ayudar muchísimo a poder tomar decisiones y orientar mejor nuestros esfuerzos para los años subsiguientes y bueno, muchos de los que estamos aquí seguro participaremos en ello. El equipo de trabajo, obviamente no quiero terminar la reunión sin mencionarlo, está Carlos Martínez, quien es mi jefe, Alejandro Acosta, Guillermo Sicileo, César Díaz, Andrés Piazza, Kevin Swift, Laura Kaplan, hay una contratista que fue, no sé si valga la redundancia, contratada por la CNIC para que nos apoye fuertemente en este proyecto y también quiero decir que hay muchos colaboradores porque en lo personal yo he tenido que pedir mucha ayuda para, por ejemplo, para sostener reuniones, para que me apoyen en lograr la reunión, ha sido un esfuerzo bastante grande. No es ciertamente por detrás siempre hay muchas más personas que los que se están mencionando allá adelante. Y bueno, creo que terminé justo tiempo antes del break, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta y alguien se está parando. Y bueno, muchísimas gracias, estamos a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!